Animal Totem Luciérnaga Sus poderes y significado de la luciérnaga como animal espiritual Esto va a ser una traducción de un artículo del blog spiritanimals.org ¿Cuáles son las características y personalidad de la luciérnaga? Las luciérnagas son una de las especies bioluminescentes lo que significa que pueden producir su propia luz La luz es energéticamente eficiente y brilla debido a la producción de reacciones químicas que ocurren en el órgano luminoso de la luciérnaga Esta luz se considera la luz más eficiente del mundo Las luciérnagas encienden la luz en señal de apareamiento La pequeña luz que brilla en tu jardín, patio o a veces en tu casa generalmente proviene de las luciérnagas machos que buscan a luciérnagas hembra Si hay una luciérnaga hembra cerca, ella responderá con un destello similar para aparearse A casi todos nos encantan las luciérnagas Las luciérnagas crean un ambiente mágico, feliz y relajante en la oscuridad Las luciérnagas representan la belleza de la naturaleza y también el significado de la oscuridad Son las estrellas en movimiento que brillan e irradian el entorno y despiertan nuestra imaginación Si te fascina esta pequeña linterna voladora Si te transporta a un mundo de magia y encanto Si te encuentras en un estado de calma y felicidad en presencia de ellos y simplemente te encanta saber más entonces tienes una conexión profunda con el animal espiritual luciérnaga El simbolismo de la luciérnaga implica que llevas esa luz en tu interior que ilumina a los demás en la oscuridad Puede brindar apoyo y orientación a personas que sufren emocional y físicamente Los individuos luciérnagas son de espíritu libre Les gusta mantenerse independientes y tomar sus propias decisiones en la vida No les gusta vivir bajo las condiciones de otras personas No les gusta permanecer inactivos y siempre se les puede ver en movimiento Les gusta viajar y explorar cosas nuevas Perciben la vida como un regalo que deben disfrutar y experimentar También son muy curiosos y místicos Les gusta saber más sobre cosas desconocidas y más allá del ámbito de lo que vemos Les gusta ocuparse de sus propios asuntos y mantenerse al margen de las pequeñas conversaciones Las personas con animal espiritual luciérnagas son persistentes, enérgicas y vivaces Son decididos y orientados a objetivos y fijan su mente en un objetivo en particular Pusieron su corazón y alma para lograr su cometido Los individuos de luciérnagas iluminan silenciosamente su entorno No se quejan ni controlan nada ni a nadie Son amantes de la paz y cumplen con sus deberes tranquilamente Tampoco desperdician su energía buscando su validación Hacen lo que tienen que hacer de todos modos Poderes positivos del espíritu animal luciérnaga Brillo interior Místicos, creatividad, persistencia, transparencia, amantes de la paz y autosuficientes Brillo interior Como individuo con espíritu animal luciérnaga Siempre llevas dentro de ti la pequeña bola de luz que ilumina todo lo que te rodea Como persona eres amable, optimista y encantador En medio de la oscuridad brillas con esperanza y alegría constantes A las personas les resulta reconfortante compartir sus historias contigo Puedes arrojar luz en la oscuridad de los demás Puedes sanar y ayudar a las personas a salir de su dolor y seguir adelante con su vida Místicos Las luciérnagas siempre crean un momento mágico allá donde van No se pueden reconocer tan fácilmente durante el día Esto demuestra que las luciérnagas no siempre son lo que parecen Su apariencia externa puede engañar a cualquiera Son las estrellas de la noche Cuando un animal espiritual luciérnaga se cruza en tu camino Te enseña a descubrir el verdadero yo que está escondido dentro de ti Creatividad Las luciérnagas representan la inocencia, las maravillas de la infancia Te ayudan a ver el mundo a través de una lente diferente Despierta creatividad e imaginación en ti Te ayudan a expresar la mejor versión de ti mismo Como persona con espíritu de luciérnaga es posible que te gusten las artes, las novelas, la música, el diseño o cualquier otra forma de creatividad Persistencia Como la luciérnaga es tu símbolo del alma Tienes paciencia y gran resistencia para todo No te rindes fácilmente Posees la tenacidad para continuar el curso de acción a pesar de las dificultades y la oposición Estás dispuesto a aprender nuevas habilidades y experimentar nuevas formas de mejorar Intentas lograr las cosas de una manera determinada Transparencia La energía de la luciérnaga te ayuda a ser honesto y fiel en tu búsqueda Te gusta tener una discusión abierta y llegar a un acuerdo pacífico No te gusta tener las cosas en mente Dices lo que sientes Te puede decir que eres transparente y que no te gusta hablar a espaldas de la gente Se puede esperar una conversación honesta contigo Amantes de la paz Como persona con espíritu luciérnaga eres una persona tranquila y sensata No te gusta ningún ambiente ruidoso Las circunstancias caóticas te perturban y te abruman Te gusta mantenerte ocupado en actividades Eres una persona a la que le gusta pasar tiempo en la naturaleza Te sientes rejuvenecido cuando tomas un descanso en la naturaleza Eres autosuficiente La luciérnaga es una criatura que se ilumina a sí misma Aporta paz, esperanza y positividad a su entorno A las personas que tienen luciérnaga como animal tótem Les gusta asumir la plena responsabilidad de sus acciones Son autosuficientes y les gusta mantenerse firmes Pase lo que pase No les gusta depender de los demás emocional y espiritualmente Poderes negativos del animal tótem luciérnaga A continuación detallamos unos rasgos negativos De las personas que tienen este tótem Hiperactividad, baja autoestima e inquietud Hiperactividad Las personas que tienen a las luciérnagas como tótem animal Siempre están activas Les resulta difícil permanecer inactivos Siempre buscan algo para mantenerse ocupados Mantenerse activos es importante para la salud física y mental Pero también es imperativo tomarse un tiempo para uno mismo Practicar la respiración profunda y la meditación regularmente Te ayuda para que tu mente esté tranquila y libre De factores estresantes habituales Puedes pensar mejor y tener más claridad en la vida Un rasgo negativo es cuando no estás conectando con tu actividad Y estás permaneciendo inactivo Baja autoestima La gente de las luciérnagas es pacífica Y les gusta evitar circunstancias caóticas y agitadoras A menudo las personas los encuentran fáciles Y los atacan por motivos negativos Como individuo con espíritu de luciérnaga A menudo te quedas estancado por la negatividad que te rodea No olvides la chispa, la luz del fuego que tienes en ti Medita en tu espíritu de luciérnaga para renacer como una persona de fortaleza y confianza Inquietud Si la luciérnaga es tu tótem Te gusta hacer todo a la vez Te encanta trabajar y te gusta estar activo todo el tiempo Pero a veces das demasiado de ti mismo y te abrumas fácilmente Intenta delegar y subcontratar tu trabajo si es posible Es bueno lograr cosas por tu cuenta Pero puede resultar agotador para ti mental y físicamente Haz una cosa por vez Practica la atención plena y trata de vivir el momento presente La luciérnaga como tótem animal La luciérnaga es el símbolo de la iluminación Son realmente majestuosos e impresionantes Significan la importancia de la oscuridad Ya que su belleza solo se puede experimentar de noche Crean un brillo deslumbrante y místico Simbolizan el significado de iluminar el entorno en silencio El animal espiritual luciérnaga simboliza la pasión La libertad y la guía Como persona luciérnaga eres una luz de esperanza para los demás Cuando las cosas están inciertas o preocupantes Si te sientes estancado, desesperado o estresado Ante cualquier situación Medita en tu animal espiritual luciérnaga Para invocar tu naturaleza pura y radiante No olvides encender el fuego que llevas dentro Esta es la luz de guía para mostrarte la dirección correcta en tu vida Momentos en los que necesitas convocar al animal espíritu luciérnaga Necesitas recordar tu verdadero yo Invocas la luz del fuego dentro de ti Buscas cambios de vida Necesitas fuerza y determinación para afrontar situaciones Es necesario tener resistencia y perseverancia en tiempos difíciles Necesitas afrontar y superar tus miedos Necesitas escuchar tu voz interior Necesitas eliminar la inquietud y mejorar la concentración Necesitas reflexionar sobre tus pensamientos Necesitas iluminar tu entorno y curar a las personas Necesitas ser independiente y pacífico Necesitas usar tu creatividad e imaginación Estas son las situaciones en las cuales puedes invocar al animal tótem luciérnaga Interpretando sueños con luciérnagas Soñar con luciérnagas en general indica esperanzas brillantes y positividad en la vida El sueño puede significar felicidad, alegría y buenas cosas Si sueñas con muchas luciérnagas saliendo de tu ventana o terraza Es señal de una inmensa alegría y felicidad que se avecina en tu camino Necesitas abrir la ventana o la puerta para dejar que esta felicidad entre en tu vida Si estás en una habitación llena de oscuridad y ves un grupo de luciérnagas Es un indicio de que pronto saldrás de tu desesperanza, estrés o lo que sea que te estuvo molestando durante mucho tiempo Significa que la luz y la guía que estás buscando están solo dentro de ti Cuando las luciérnagas están dentro de tu casa Implica que se avecinan cambios positivos en tu vida También significa que cualquier conflicto familiar está a punto de terminar Y habrá armonía en las relaciones Si soñaste con luciérnagas en el agua es señal de transparencia en la vida Las luciérnagas muestran un profundo conocimiento e iluminación Podrías notar cosas que antes no podías ver Si viste luciérnagas en el mar en tu sueño Muestra que puedes aferrarte a tus sueños sin metas Incluso cuando las circunstancias están influenciadas por las grandes mareas de la vida Incluso si hay una gran ola de incertidumbre Aún dejas que la luz de la esperanza brille dentro de ti Si soñaste con luciérnagas doradas Implica sabiduría e inteligencia Significa que encontrarás respuestas a muchas preguntas Que te has estado haciendo durante mucho tiempo Si has estado padeciendo alguna enfermedad o trauma mental Y soñaste con luciérnagas Implica que tu salud física y mental mejorarán muy pronto Si atrapaste las luciérnagas en tu mano Refleja las ideas brillantes que pronto surgirán en tu vida También puede indicar la obtención de nuevas oportunidades y nuevos cambios en la vida Significado mitológico del espíritu animal luciérnaga En la antigua mitología del Amazonas Se cree que las luces de las luciérnagas Provienen de los dioses y proporcionan orientación y positividad Según la mitología japonesa Dos especies de luciérnagas Están asociadas con los fantasmas de los guerreros Minamoto y los guerreros Taira Varios rituales en Japón celebran festivales de observación durante junio Para ver las batallas de las luciérnagas También se creía que las luciérnagas curaban diversas enfermedades Contrarrestaban los efectos venenosos Y ahuyentaban las fuerzas del mal Según otra leyenda japonesa Se cree que las luciérnagas son el alma de los guerreros que cayeron en batalla Según la mitología china Se creía que las luciérnagas eran producto de la quema de hierba Pocos manuscritos chinos antiguos dicen que existía un pasatiempo popular Atrapar luciérnagas y ponerlas en vidrio transparente Para usarlas como linterna Las luciérnagas tienen un significado especial en la mitología nativa americana Se dice que había una leyenda apache en la que se sabe que el zorro es el embaucador E intenta robar el fuego de la aldea de las luciérnagas Los engaña prendiéndole fuego en la cola con un trozo de corteza ardiente Y escapa del pueblo Él entonces llama al halcón que se fue volando con el fuego Conociendo el engaño las luciérnagas maldijeron al zorro Diciéndole que él mismo nunca podrá usar el fuego Deja que este espíritu animal conecte contigo Los sueños son la forma ideal en que tu animal espiritual podría intentar conectarse contigo Mantén un control e intenta descifrar cuál podría ser el significado de esos sueños Como los sueños revelan la verdad más profunda de la mente subconsciente Otra forma eficaz de establecer comunicación con tu espíritu animal Es a través de la meditación profunda Cuando practicas la meditación con regularidad La mente se calma y se libera de los factores estresantes habituales Aquí es cuando puedes escuchar tu voz interna La meditación ayuda a desarrollar una conciencia superior Y ayuda a conectarte con tu yo superior El espíritu animal luciérnaga puede aparecer de muchas otras maneras en tu entorno Como en tu casa, en televisión, en libros, arte, videos, imágenes Cuando te encuentras con situaciones en las que el animal espiritual aparece al azar Y crea preguntas en tu mente Es cuando el animal espiritual está tratando de conectar contigo Invoca a este animal espiritual luciérnaga para iluminar tu ser interno Y aprovechar la chispa creativa de tu vida Entonces este es el final de este hermoso artículo sobre el espíritu animal luciérnaga Ya que están viéndose muy poquito Aquí por lo menos en mi región, no sé, en la de ustedes pueden comentarme Pero se ven tan poquito que no se llega a ver casi ninguno Entonces últimamente he visto un par de estos animalitos Entonces quise investigar para ver su significado Y creo que puede coincidir con muchas cosas que a ustedes también les puede interesar Entonces espero que les haya gustado Y nos vamos a ver en un próximo video ¡Gracias!